de la ciudad de San Raimundo. Gracias Eligia, amigos televidentes de TN23, nos encontramos kilómetro, acá es el kilómetro 26, donde nosotros estamos ubicados, es kilómetro 26 aquí, 26 entrada a San Raimundo, de Ciudad de San Raimundo, donde nosotros nos encontramos, donde le estamos llevando esta información, donde las autoridades, tal como lo has mencionado, se está analizando en las próximas dos horas restringir el paso de camiones, trailer, todo transporte pesado en este sector, están restringiendo y, como usted puede observar, la magnitud del socavamiento que se dio este por las fuertes lluvias en este sector. A pesar que se está iniciando con los trabajos por parte de Covial en este sector, como usted lo puede observar, la policía de tránsito, ellos, para que vean ustedes la magnitud del hundimiento, de este socavamiento que se tiene, que es la idea, colocar este muro en este de bloc, por cual, solo el propósito, que no caiga el agua hacia este hundimiento, pero, de este lugar, del hundimiento, hacia donde está el concreto, como usted puede observar, este trailer, se tiene que subir a una de las aceras en este sector, donde nosotros, ahí donde usted lleva las imágenes en este momento, socavado totalmente, y esto, si el agua de la lluvia, unas caen de este sector, del lado de la zona privada, de un residencial, también de la zona embajada de San Raimundo y Ciudad Quexal, acá se vuelve, aquí ya ha llegado hasta el metro de agua, en horas de la tarde, cuando llueve, de acuerdo a lo que han manifestado vecinos, situación que se complica, porque, para automovilistas, movilizarse en este lugar va a ser complicado, y si esto fuera poco, acá vamos a mostrar, si es que nos lo permiten todavía, aún, aquí hay agujeros, está angrietado todo, y hay agua acumulada, esto podría complicarse, ya no quedaría el paso necesario para poder, ni peatonal para las personas en este sector, y es por ello que tratan los trabajadores, colocar este muro para evitar que precisamente caiga el agua directo hacia ese sector, y desviarlo para otro, para poder que caiga rápido, pero si esto cae dentro de la tierra, la saturación de los suelos, eso permite que continúe socavándose, y podemos hablar de otra magnitud, hay que recordar, que de acuerdo a expertos y personas, esto no es una carretera normal, sino es un relleno que existe en este sector, y es por ello de que, con el tiempo, con el tiempo, si no hay muros parimetrales, pues esto va a suceder siempre, una tragedia, porque prácticamente se están quedando sin carretera, los vecinos que viajan para San Raimundo, de Ciudad Quexala, San Raimundo, ellos tendrán que buscar la vía más directa, que es buscando la vía alterna por San Pedro Zacatepeque, de acuerdo a agentes de tránsito. A eso del mediodía, se tiene previsto que se den instrucciones, qué es lo que se van a hacer con autoridades municipales, así como del Ministerio de Comunicaciones, para ver qué van a realizar, qué trabajo se van a realizar rápidamente, si es que el agua se lo permite, situación que ha sucedido en varios departamentos, y así como en algunos municipios del departamento de Guatemala, donde se reportan hundimientos, como en Hemisco, donde hay hundimientos, hay dos, hay también varias inundaciones que se han registrado, y que el agua, toda la acumulación de esa agua, busca por dónde salir, y eso es lo que provoca hundimientos, en los alcantarillados, y también en lugares donde ha sido rellenado, con selecto, de acuerdo a los expertos, quienes evalúan estos daños, como lo que estamos observando en este momento. Así que ya fueron notificados, de acuerdo a las autoridades de Ciudad Quexal, ya notificaron a vecinos de San Raimundo, que en cualquier momento, si esto continúa socavándose, ya no va a haber paso, esto complicaría de que todo este paso que está acá, para el ingreso de San Raimundo, quede totalmente cerrado, ni estarán vehículos livianos, o particulares motocicletas, porque si usted observa, hay muros ya, donde existen ingresos a zonas privadas, y ellos no van a estar permitiendo que utilicen esos lugares, para poder llegar a las diferentes colonias. Así que, complicada la situación, el panorama, para todos los vecinos de San Raimundo, porque no tendrán paso en dos horas, se estarán evaluando, cuando ya estén todos notificados, que el transporte pesado no circulará más, en este sector del kilómetro 20, de Ciudad Quexal, hacia San Raimundo. Este es mi informe, mientras, con estas imágenes de Juan Carlos Calderón, nosotros regresamos contigo, Ligia, hasta allá, a Estudios Centrales. Marvin, ya nos indicaba, que serán dos horas aproximadamente, en donde las autoridades van a definir, si cierran completamente el paso, pero ¿cuántas personas aproximadamente, pasan por ese sector, tomando en cuenta, que se cerraría el paso directo, de las personas que van a Ciudad Quexal, a San Raimundo? ¿Qué han dicho las autoridades, por ejemplo, de la Policía Municipal de Tránsito? ¿Cuál será el trabajo, que van a estar realizando, para poder regular el tránsito vehicular, especialmente, cuando las personas, ya regresen de sus labores? Y es que, darte un número, ¿cuántos automovilistas circulan diariamente en este sector? Te mentiría, porque las autoridades, de la comuna de este sector, de Ciudad Quexal, indicaron que van a dar conferencia de prensa, después, o en horas de la tarde, para determinar, qué estarán realizando, qué trabajos, y también, cuánto, por qué, se están coordinando, en este momento. Lo que sí, es que lo que te puedo indicar, es de que las imágenes, hablan por sí solas, porque, eh, los, el socavamiento, se ve como el agua, se va filtrando, y esto provoca, que caigan, eh, los, la tierra, y se caiga todo. Si usted puede observar, otro de los factores, que también están sufriendo, varios vecinos de este lugar, es que no cuentan, con el servicio de agua potable, porque está el tubo, totalmente quebrado, de la general, y eso, hace que provoque, que no tengan, agua potable, en este momento, los vecinos, de este sector, otro de los factores, que se une, a esta tragedia. Importante, podemos platicar, ahí rápidamente, con algunas personas, qué, qué opinamos, qué opinamos, al respecto, de esta tragedia, que se ha dado, y que en cualquier momento, autoridades bien, y que indiquen, que ya no va a haber, paso definitivo, complica esta situación, Cabrero. Si complica, el tráfico vehicular, verdad, porque prácticamente, hay que buscar acceso, para llegar a nuestro destino, pero pedimos a Dios, que muy pronto, será rehabilitado, este paso, eh, no, no esperamos, más de unos, un cierto tiempo, pero no muy largo, lo que va a ser, corto. 15 o un mes, hasta. Ah, yo pienso que más del mes, pienso que más del mes. ¿Cuánto automovilista circula aquí? ¿Son bastantes las personas? Ah, es bastante el tráfico vehicular, por lo que hemos visto, y hemos estado acá, que es bastante el tráfico. Y lo utiliza mucho transporte pesado. Mucho transporte pesado, de una calera que existe por acá, son varios camiones que pasan a, tienen una hora específica en pasar, como dos o tres veces por día. Está hablando de que en dos horas van a totalmente cerrar el paso, restringir el paso para transporte pesado. Para transporte pesado, se va a, se va a limitar el paso del transporte pesado, solo liviano. Ya, y es que también otro de los factores, desde que estamos casi a un metro, de estar en una zona privada, donde ya no va a haber paso, va a quedar solo un metro para un vehículo, no va a pasar. Sí, esperamos en Dios también que la lluvia calme, ¿verdad? Porque ese es el, lo principal que está dañando acá la lluvia, que no, no nos siga derrumbando la carretera, ¿verdad? Porque ya legalmente ya solo hay un metro. Otro de los factores es que esta carretera se ve que era relleno, de acuerdo a expertos, ¿verdad? Es un relleno. Todo es un relleno, porque si se damos cuenta, es la unión de dos cerros. Entonces, es un relleno. Prácticamente abajo tenemos una bóveda, pero gracias a Dios que es grande, ¿verdad? O sea, que el agua fluye bien, pero todo esto es un relleno, todo es un relleno de selectos. Ya, y entonces el agua se filtra y esto provoca el socavamiento. El problema es que aquí había una caja existente, antes, o sea, con los gaviones que habían existentes también, pero el problema fue que hubo un agujero y ese agujero provocó que el agua entrara, ¿verdad? O sea, y hiciera el daño que se hizo. Y por el lado de San Pedro, Zacatepeque está bien difícil el acceso o complicadísimo para ustedes. No, ahí está fácil, está fácil, va a caer a Pachalí, entran a San Juan, San Pedro, y pueden llegar a la ciudad también. Ahí está, ingreso. Y luego llegan a San Pedro, a San Pedro, Zacatepeque, y a Mismo, a la capital. ya para la calzada San Juan. La calzada San Juan. Ese es el conecto. ¿Tienen una opción si llegan a cerrar este...? Hay opción, también hay opción por Chinautla, San Raimundo, el Carrizal, la Chinautla, la zona 6. Entonces, podemos decirle a todos los automóviles, los vecinos de San Raimundo que lo pueden hacer, tanto por San Pedro, Zacatepeque y por Chinautla. Así es, afirmativo. Pero tiene que madrugar más, porque es más largo. Es más largo el trayecto. Muchas gracias, caballero. Amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales, han escuchado ustedes opciones que se le colocan a usted, amigos televidentes y vecinos de San Raimundo, una situación complicada, un panorama que no podemos hablar de 15, 5 días, sino podemos hablar de más de un mes, que le vamos a dar seguimiento de cuántas, la complicación que se va a tener. El factor lluvia es el detonante para ellos, para poder avanzar en los trabajos en este momento, únicamente se evalúa los daños, no se ha iniciado a reparar, sino únicamente trabajadores que ustedes observaron, era colocando unos bloques solo para que no corra el agua en ese sector, situación que no va a dar resultado, de acuerdo a los expertos que están en el área, porque la torrentada es muy fuerte, y esto podría aventar este pequeño muro que han colocado de un bloco. De una fila de bloques que lo que ellos pretenden es desviar el agua para otro sector, pero no hay más que este lugar donde se ha provocado este hundimiento, este socavamiento, y está complicada la situación. Pero los vecinos, será más difícil para los vecinos de San Raimundo, quienes ya han escuchado, dos opciones tienen, por Chinautla, o bien por San Pedro Zacatepeque, para poder llegar, o salir de San Raimundo, para llegar a la ciudad capital. Así que complicado el panorama, no solo para los vecinos de San Raimundo, sino Ciudad Quexal, también de las personas quienes circulan, que viven aldeas muy cercanas en este sector, la situación se complica cada vez más, porque las lluvias se continúan, de acuerdo a expertos del INSIGUME, durante la presente semana y el mes, porque hay que recordar que estamos en temporada de invierno. Este es mi reporte, Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Implicada la situación Marvin García, pero estaremos muy atentos, a lo que indiquen las autoridades, muchas gracias por trasladarnos la información, de momento se indica, que podrían suspender el paso, de pilotos del transporte pesado, solamente dejarían circular automóviles livianos, recuerde que este hundimiento, se registró en el kilómetro 26, de la carretera a Ciudad Quexal, que conduce a San Raimundo, si usted desea circular por esa área, puede utilizar la vía de San Pedro Zacatepeques, o bien por Chinatla.